Mi nombre es Silvia Servini y estoy nuevamente en Bahía Blanca como para cerrar un poco la experiencia que tuvimos el año anterior en diferentes departamentos de la zona con diferentes instituciones educativas. Bueno, en principio está dirigida para la educación media y superior de arte y para docentes, pero en realidad esto está dirigido a toda la persona que le interese saber qué pasa con la educación artística. El sentido del arte es una construcción continua y hay algo que se nos viene dando vuelta a todos que es ¿qué pasa si empezamos a pensar que el arte no lo enseña solamente una institución o un docente, sino que hay muchos docentes en muchas escuelas? La idea ahora es un poco cerrar, conceptualizar y abrir a las preguntas que surjan a partir de estas nuevas experiencias que tienen que ver con otro abordaje de los mismos fenómenos coreográficos populares espontáneos. Carnavaliando al aire. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!